No hay plan B para la pasión. Hola, holita, mi nombre es Pedro Toledo y soy el mejorador de empresas y el gerente de asesoría Toledo. Por fin, una asesoría digital de calidad. Pues bien, como decía Will Smith en aquel En busca de la felicidad, para la pasión no hay plan B. Y para ti, en tu empresa, si pierdes la pasión, si pierdes la ilusión, ahora que estamos a finales del mes de agosto, que va a comenzar el nuevo ejercicio, porque consideramos siempre que el ejercicio coincide normalmente con el curso, a partir de septiembre, es cuando se empieza a lanzar todo. Puede ser a primeros o puede ser como, por ejemplo, aquí que estamos en Guadalajara, cuando pasan las ferias a partir del día 16, 17 de septiembre, que es cuando realmente se da el pistoletazo de salida, empieza todo, va a venir el final de año, va a venir el trimestre con los impuestos y demás. Y tú, en tu empresa, no puedes empezar platanado, con los hombros así para adelante, jopé, me están friendo impuestos, me están friendo no sé qué, una obligación, otra. Ahora, sí, estamos de acuerdo, hay un montón de obligaciones, hay un montón de cosas, estamos hasta el gorro de todo, pero nos pasa a todos y todo el rato. Y para eso es para lo que tenemos que tener, nuestra pasión, ¿para qué? Para seguir luchando. Y si la has perdido y si has perdido la ilusión, más vale que eches el cerrojo, porque lo único que vas a hacer es cavar hacia debajo. Echa el cerrojo, vete a trabajar para otro. Pero si no, mantén la ilusión, mantén esa aplaxión, porque ahí no hay ningún plan B. O la mantienes o estás condenado al fracaso. Por tanto, hoy no te voy a hablar ni de impuestos, ni de seguridad social, ni nada que se le parezca. Te voy a dar un consejo sin más de que mantenga esa ilusión, mantenga esa pasión para luchar por ese proyecto que es tu proyecto de vida y que es algo muy, muy importante. Repitiendo esta frase de Will Smith, no hay plan B para la pasión. Manténla. Si quieres contactar conmigo, si quieres que te ayude con ese plan A, que es el único que existe, contacta conmigo en pedro.asesoriatoledo.com Asesoría Toledo, por fin, una asesoría digital de calidad. Y nada más, para terminar, recuerda, que la fuerza te acompaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!